Es un placer para mí participar en el inicio de esta nueva edición del programa de becas Martín González del Valle y que permite que decenas de estudiantes universitarios completéis vuestra formación académica en EDP cada año. Hoy en esta sala estáis casi 70 becarios y becarias de la Fundación EDP, pero sois también estudiantes de la Universidad de Gobierno. En la Fundación EDP creemos en el talento de los jóvenes y este programa de becas es un ejemplo más de nuestro compromiso con la educación y con las nuevas generaciones. Yo quiero expresaros el enorme orgullo que tiene la Universidad de Oviedo para con todos vosotros. Hoy llegamos a EDP. Primero tuvimos como una reunión, nos explicaron que teníamos que hacer una gincana como para conocernos todos. Y básicamente lo que estamos tratando es de responder preguntas. Soy de Cultura General de Oviedo y de EDP. Y creo que de momento estoy conociendo mucha gente que me cae muy bien. Estamos conociendo poco a poco con mi grupo y genial. Vamos a ganar la gincana. ¡Gipin! Una vez terminas la universidad cuesta entrar en el mundo laboral. Encima son prácticas remuneradas, son solo cuatro horas. Creo que nos da una oportunidad importante de incorporarnos al trabajo laboral. Y bueno, un poco también dejarnos ver y hacernos conocer como jóvenes que queremos empezar a trabajar y insertarnos en lo que es el mundo laboral. Disciplina, compromiso y vivir las cosas con felicidad. Uniendo toda nuestra energía construimos una sociedad mejor. Mucha suerte a todos y buen trabajo.